Digan algo, platiquen, digan algo, no. Gracias, gracias. Diga algo, Rosita, dígale, traigan el uniforme completo. No sé qué tú prefieres decirse lo personalmente. Me encanta. A ver, diles que suyen cálculo. Nos vemos en el extrao. No, maestra, a mi hijo. Dígales algo, maestro, por favor. Ella sabe que va con mucho cariño, con mucho afecto. Bueno, eso quise variar porque ella no sabe de qué y además, bueno, entre todo lo que tenemos, tú sabías que tener tiempo para estar con nosotros, ¿no? Pero de mi parte, de verdad, sí, gracias por su esfuerzo. Yo reconozco el esfuerzo de cada uno de ustedes. Reconozco su participación y bueno, quizás a lo mejor no sea, pues, mucho lo que yo pueda compensar, no sé, pero de verdad que lo que hago es mucho cariño. Gracias por otro ciclo escolar más y esperando que, pues, contar con ustedes también para el siguiente ciclo de 2008-2009. Muchas gracias por ser ustedes los que hacen posible, este, disfrutarme, ¿no? Además de los alumnos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estábamos en que el maestro José les iba a decir algo a los alumnos. Dígales, suben las fórmulas. 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 ¿Carta que necesiten con anticipación? Diles muchachos al corriente, por favor. No me daba ninguna respuesta a los recursos humanos, entonces voy a subir con Magda, ya le comenté y me dijo que ahorita se viene. Gracias.